Voy y voy, me mata de la libertad Hoy voy, en busca de la libertad Hoy voy, mi alma se entrega sin nada a juzgar Hoy voy, en busca de la libertad Hoy voy, no hay horizonte sino al despertar Quiero volar y mirar más allá Vagar en mis sueños, hacerlos verdad Sigo el empeño de no abandonar La llave que encuentro en mi felicidad Oh sí, mi felicidad Voy y voy, en busca de la libertad Hoy voy, mi alma se entrega sin nada a juzgar Hoy voy, en busca de la libertad Hoy voy, no hay horizonte sino al despertar Sigue corriendo, no te cansarás No importa el tiempo, fuerzas crecerán Todo depende de tu voluntad Busca soluciones, puertas se abrirán Oh sí, puertas se abrirán Hoy voy, en busca de la libertad Hoy voy, mi alma se entrega sin nada a juzgar Hoy voy, en busca de la libertad Hoy voy, no hay horizonte sino al despertar Abre tus ojos y mira hacia atrás Hombres que lucharon solo por dejar Sabiduría, enseñanzas de paz Un cambio en vos mismo, un cambio en verdad Oh sí, un cambio en verdad Ah, 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 ah Hoy voy, mi alma se entrega sin nada a juzgar Hoy voy, mi alma se entrega sin nada a juzgar Hoy voy, en busca de la libertad Hoy voy, en busca de la libertad